Yo, yo, yo Juliani Willy Deville Ey yo, ¿qué tal? Estamos ya tirando la letal Una de arena y otra de cal Dime si cal Juliani, Willy Deville, what's the plan? Raps in Spanish, peedin' for real for my fam No me jodes, escupo y corren como Forrest Rimadores, riman doble Wanna be my brother? No te falta Paga fantasimadores En la barra de esos rappers Ya no vi valores, hago mil labores Grabo mis canciones mientras mato dictadores Lavo mis calzones con zapatos sin cordones Vato sin cojones Soy un líder nato como liberatón anotando goles I'm the major, desde el cole Got the flavor, mil sabores When my lady, sin tacones No cuento mentiras y me tiran flores Recuerda que si me tiras, luego la vida joda Hey yo, what's up Juli? Abuso de wax, homie, bully Escupiendo puros facts, yours truly Hombre del método como Tikal Sobrellevando unas de arenas tras de Cali You a Scooty Limpis, keep me did it off of the nookie El dios con el novato el año, the major rookie Supercampeones, tiros del tigre, Steve y Uga Drive away into the sunset con una cougar Willy Yuli, it's been a long time coming We always on the spotlight, do solo photobombing Nociones de Bolívar liberando mis naciones Dictando desde el reducto, matando a los dictadores La vaina se puso seria, already know who it is Beg for mercy on your knees, me oh please No flexen de vida dura, es el Caribe on the mic África Latina en la costa, who wanna fight? Estoy ocupado, mejor call me later Papi, vengo con este flow de lao Tu le perdiste la bolita al mao Mal amarrado, los veo enredado Yo rompiendo un récord cada round Around the world, are now World Cup chequeado, se ven condenado Dos tragos y chao No estoy donde no crezco, jurado No riego si ya está marchitado Ni hablan de visión con un foco chocado Te están llevando el carro remolcado Llámame que obcao, se oye rebocado Pero más cuando lo dices tú, seguro enterado Estoy ocupado, mejor call me later Tu le perdiste la bolita al mao Y ahorita aquí calmao, los tengo conternao Pensando como este sin aceite se los ha enterrado Estoy ocupado, mejor call me later 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 ¡Gracias! No haysa No haysa Amén.